El libro de las fragancias perdidas MJ Rose MJ Rose es licenciada en la Universidad de Siracusia. Rose trabajó en publicidad durante los años 80. Fue directora creativa de una prestigiosa agencia y uno de sus anuncios se conserva en el Museo del Arte Moderno de Nueva York. A Rose le costó mucho publicar su primera novela. Solo recibió cartas de rechazo y por lo tanto decidió montar su propia página web donde los lectores podrían comprar y descargar su obra. Y esto fue en el año 1998. Después de vender 2.500 copias, la novela Lib Service se convirtió en el primer e-book y el primero que publicaría seguidamente una editorial neoyorquina de primer orden. Actualmente, Rose vive en Connecticut con el compositor Doug Copperfield y tienen una perra que se llama Winka. Pasamos así a los datos técnicos del libro de las fragancias perdidas. Su autora es MJ Rose. La editorial es Plaza Anjanés. Tiene una edición de tapadura con sobrecubierta y fue editado en marzo de 2013. El precio de este libro es 19,90 euros y tiene 432 páginas. Pasamos así al argumento de esta obra. Se trata de una gran novela sobre secretos, intriga y amantes. Separados por el tiempo y reunidos por medio de un perfume místico creado durante el reino de Cleopatra. Cuenta la leyenda que los perfumes de Cleopatra le habían creado una fragancia de nenúfar azul, el loto sagrado del Nilo, tan poderosa que era capaz de reunir a los amantes en sus vidas futuras. Jacques L'Etoile pertenece a una familia francesa de gran tradición perfumista. Su familia ha creado algunos de los perfumes más famosos de la historia moderna y ella tiene un don especial para apreciar los diferentes componentes de cualquier fragancia. Su hermano Robby es ahora, debido al estado de salud de su padre, el encargado de llevar adelante los negocios familiares. La crisis les ha afectado y se les acumulan las deudas. Jacques, sin embargo, nunca ha querido participar por cuestiones personales en la creación de fragancias y se ha alejado todo lo posible de la empresa familiar. Desde pequeña, Jacques sufre de crisis que la llevaron a ser tratada por un psicólogo. Durante esas crisis ve escenas que ella considera alucinaciones, pero que parecen tan reales. Un día, Robby le pide su ayuda. Ha encontrado los restos de una vasija egipcia que cree que es una pista para descubrir un libro que se trajo un antepasado suyo de Egipto y que podría contener el secreto para elaborar un perfume que permite evocar vidas pasadas. Un perfume así salvaría la empresa y Robby cree que Jacques es la única que puede encontrarlo. Claro que no es la única persona o grupo que quiere encontrarlo. Incluso el Dalai Lama de visita en París estaría muy interesado en tenerlo. Impresiones del libro de las fragancias perdidas Es evidente que hay libros que llaman la atención sin saber siquiera de qué van, por su portada o por su título. En este caso, más que la portada, que al ser tan oscura no ha resultado especialmente atrayente, lo que creo que impulsa a leer este libro fue el título, tan bonito como evocador. Luego, al leer la sinopsis, pues encontraréis palabras como Egipto, Cleopatra, mitología, persecución, secretos, historia de amor... Pues poco más se le puede pedir a un libro. Para comenzar con buen pie, el primer capítulo del libro se sitúa en Alejandría, en el año 1799. Napoleón, junto a un selecto grupo de especialistas, está entrando en la tumba que acaban de descubrir. Entre ellos está Giles, letual, un maestro perfumero. Como ya sabéis, Egipto es apasionante. Tras este primer capítulo, situado en el pasado, la acción se traslada al presente. Estos cambios, en el tiempo, van a ser continuos en la novela, aunque con clara reponderancia del presente. En el presente tendremos a Jacques y Roby Letual, descendientes de Giles, que fundó la casa Letual, una de las mejores casas francesas de perfumes, quien, por lo que parece, se trajo de su viaje a Egipto, un libro antiguo que contenía el secreto para elaborar un perfume que hacía rememorar vidas pasadas. La casa Letual, regentada ahora por Roby, está de capa caída. Las deudas le abruman y la única solución que ve es encontrar ese libro antiguo y con él analizar un nuevo perfume. Para ello, pide ayuda a su hermana Jacques, muy despegada de las actividades de la empresa familiar. Ella se niega a tener ninguna relación con el mundo de los perfumes, pero cuando la policía encuentra un hombre muerto en el salón de la casa familiar y le informa de que su hermano ha desaparecido y se le considera principal sospechoso, hace rápidamente las maletas y se traslada a París para ayudar en todo lo que pueda. Nueva York, en los primeros capítulos, China y sobre todo París, van a ser los escenarios del presente de la novela. No es una novela en la que se tenga una especial relevancia a la ambientación especial, salvo quizás en lo referente a una parte de París que yo personalmente desconocía. Una parte que transcurre por el suelo. París, según nos cuenta la novela, está construida sobre minas que en algunos casos se remontan al siglo XIII. Las piedras con las que se construyeron muchos edificios vienen de dichas canteras y al extraerlas de su suelo quedó toda una red de niveles y cuevas vacías que se acabaron convirtiendo en catacumbas. En 1777, los parisinos se encontraron con que los cementerios estaban abarrotados y decidieron exhumar los cadáveres y dejarlos en las catacumbas. Las mismas fueron también usadas durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar a escapar a los soldados y aviadores aliados. En la novela hay saltos temporales y espaciales. Los tiempos presente y pasado y los diversos escenarios a los que se ha hecho referencia se alternan en los diferentes capítulos. En cuanto a los tiempos, además del presente y del primer capítulo que transcurre en Alejandría, tenemos capítulos que transcurren en Egipto, en la época de Cleopatra y en Nantes, a final del siglo XIII. En ambas épocas, dos de los personajes van a vivir una preciosa y trágica historia de amor, historia que pone el punto romántico a la novela, pero que, sobre todo, sirve de hilo conductor y pone en relación las diferentes tramas. Además de todo ello, y relacionado con una de las bases argumentales de la novela, la reencarnación, tenemos una subtrama relacionada con un estudiante chino que llega a París como autor de unos dibujos pertenecientes a una exposición de pintura china y al Dalai Lama, que casualmente se encuentra en la ciudad de la luz en la misma época. Y es que si la reencarnación flota a lo largo de toda la historia, la reencarnación en la que cree el budismo, las vidas pasadas que se pueden rememorar con el perfume que creó un perfumista de la época de Cleopatra y que cuya fórmula quiere ahora conseguir Robby, las parejas que viven un amor imposible. Esta novela participa de los elementos de un thriller pseudo histórico, aunque quizás no tiene el ritmo enviablado que suele ser habitual en el género. Es un libro de lectura fácil, amena y entretenida, que no se devora, pero que se lee a gusto. La trama está bien construida y bien desarrollada y sobre todo se ve un gran trabajo de documentación por parte de la autora. El mundo de los perfumes, de su elaboración, está muy presente y MJ Rose nos da una lección magistral sobre este mundo. Todo lo relacionado con la elaboración de los perfumes ha resultado de lo más interesante. Como conclusión final, podríamos decir que el libro de las fragancias perdidas resulta una lectura de lo más interesante. Secretos ocultos, persecuciones, el futuro del tíbec, amores a través de los tiempos, hacen que este libro sea una lectura muy amena, instructiva en algunos aspectos y que, en todo caso, nos hará pasar un rato de lo más entretenido.